En este momento estás disfrutando de tu juego, todo tranquilo, todo chévere, todo fresco, pero hay muchas personas que tienen esta pantalla en este momento y no pueden entrar al juego. Y uno diría, bueno, ya se buggeó esta madre, ¿no? Pero hay una explicación bastante, bastante coherente. Y para traérselas tenemos aquí a un invitado especial, mi buen amigo, Ghoul. En general, el problema que ocurrió el día de hoy con Saint Seiya no es un problema que fuera ocasionado por Get Arcade, Yosu, Tencent, como estamos acostumbrados. Es un problema que ocurrió debido a la modificación de las políticas de los términos y condiciones de Facebook. Esto llevó a que muchos juegos que inician sesión con Facebook tuvieran inconveniente para hacer login de las cuentas. Y también llevó a que en varios de los juegos de Tencent se indicara de que la gente debía hacer retiro del login de Facebook para la cuenta y vincular sus cuentas directamente con Google o bien con la plataforma que tenga el juego destinada para iniciar sesión, que en este caso de Saint Seiya viene siendo GT Arcade. ¿Por qué? Porque alrededor del 5 o 10 de octubre las cuentas que están enlazadas con Facebook nos van a permitir más login por ese medio y van a dejar de funcionar. Lo que si esto lo llevamos a Saint Seiya serían cerca de dos años que se estarían yendo a la basura con recursos, tiempo y dinero que invierte la gente. O sea, por ahora Facebook valió verga y efectivamente como está este comunicado aquí en la página de Facebook, no se puede loguear mediante Facebook por un buen tiempo. Es por eso que nosotros siempre le dijimos a todos ustedes en la nomination que enlazaran siempre su cuenta con todos los medios posibles. Por GT Arcade, por Google, siempre tuvieran todos esos medios conectados para tener un plan B en caso que su cuenta de Facebook fuera bañada, cerrada, hackeada, etc. O con Google lo mismo y tener otro medio para poder loguear sin no perder todo el juego. Por ende, GT Arcade siempre está logueado por GT Arcade, siempre es la mejor alternativa. Pero, si por X razones no hiciste caso y tienes solamente el juego logueado por Facebook, tienes tu cuenta vinculada solamente por Facebook, hay una forma de poder solucionar esto. Ahora, si ya tienes tu cuenta vinculada por otros medios y no sabes cómo desbloquearte, sáltate el video hasta el minuto que aparece en pantalla. El método consiste, y estoy ocupando las mismas imágenes que aparecen aquí, puestas por GT Arcade en su página de Facebook, nos dice que debemos irnos a la página oficial de GT Arcade, gtarcade.com, a hacer login por tu cuenta de Facebook. Una vez que te hayas validado el login ahí en la página de GT Arcade, debes ir a Account Overview, y luego de eso, luego de irte a Account Overview, debes irte a Account Details. Luego de eso, te aparece aquí para poder vincular tu cuenta con otros medios, como Google, como Yahoo, como Twitter. Y aquí el GT Arcade recomienda hacer la vinculación ya sea por Google o por Twitter, también deberías hacerlo por el mismo GT Arcade, y con eso poder loguearte. Recordemos que el logueo por Twitter es posible solamente, como se ve aquí en la imagen, si tu juego está descargado por Google Play. Si no está descargado por Google Play, y por ejemplo está descargado por la Huawei App Gallery, como aparece en esta foto, no te aparecerá el medio de Twitter para poder loguearte. Solamente Facebook y GT Arcade, y bueno, y por medio de la cuenta personalizada de Huawei, pero eso no lo recomiendo. Así que, ten cuidado con eso. Lo ideal sería que, también, una vez que te loguearas con Facebook, también vincularas una cuenta GT Arcade. Si en algún momento te aparece que el correo ya existe, la cuenta ya existe, es porque posiblemente es la experiencia que, con el tiempo, se debe a que el correo electrónico que estás ocupando ya fue usado con otro método de vinculación, por Google, Facebook, etc. Así que, ocupa un correo nuevo. Y con eso, ya tendrás un medio adicional en tu mismo progreso para poder loguearte, y no quedarás atrapado infinitamente de perder todo, porque no te podrás loguear por medio de Facebook por un buen rato. Ahora, si estás ya con no más de una cuenta vinculada, y lo que quieres hacer es salirte de ahí, porque cuando te logueas y te aparece ese error, no te da el juego la opción de desloguearte, y simplemente poder elegir un nuevo método. Te pones login, te aparece el error, te devuelve al login, aparece el error, no aparece el botón de cerrar sesión, y mucha gente tiene problema con eso. Lo que debes hacer es, si tienes un dispositivo Android, te vas a ajustes, escoges aquí la parte donde dice aplicaciones, aplicaciones. Esto, bueno, esto depende mucho de tu modelo de celular Android, esto generalmente cambia, pero es bastante parecido en los modelos, yo estoy ocupando un modelo Huawei, pero con otros modelos que tengan Android bastante no modificado, bastante vanilla, es parecido. Y buscas tu aplicación de Saint Seiya Knights of the Zodiac, aquí hago clic acá, me aparece aquí almacenamiento, hago clic acá, y te va a aparecer borrar datos, borrar memoria caché. Le haces clic a borrar memoria caché, y con eso el juego debería olvidar que tu método de logueo, y te va a aparecer nuevamente para loguearte, elegir un método de logueo. Si no funciona borrando memoria caché, ocupas borrar datos, y ahí vas a tener que bajar muchas, muchos datos, pero bueno, eso es lo que hay que hacer para poder aparecer nuevamente la pantalla de login. Esto es solamente para Android, yo no ocupo dispositivos iOS, iPhone, etc. Me parece que no puedes borrar caché desde un dispositivo iOS, así que si tienes un iPhone, un iPad, etc., la única alternativa que te queda es desinstalar el juego y volver a instalarlo, volverlo a bajar de la App Store y empezar de cero, o sea, bajar, descargar todo, y que te aparezca la escena de inicio, todo, y luego te va a aparecer el método de logueo. Pero esto hazlo solamente después de haber hecho todo lo anterior que mencionamos en el video, y que menciona la propia GTA Arcade en Facebook. Yo no le echaría la culpa a GTA Arcade en esto, esto es totalmente culpa de Facebook, esto ha afectado también a otras plataformas que ocupan Facebook como medio de logueo, simplemente, bueno, Facebook a veces hace estas cosas y las saca del rabo, y jode a muchos, a muchas compañías, a muchos grupos que ocupan Facebook para loguearse. Así que en esta no aporrearía a GTA Arcade o a Tencent, sinceramente. Pero bueno, espero que esto les haya funcionado. Gracias por ver el video, deja tu like, suscríbete si te gustó y te sirvió útil. Escribe en los comentarios si tuviste alguna dificultad, si pudiste hacerlo, etc. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima Novidor Off.